Ya casi como una humorada, está muy extendido en redes sociales aquello de ¿Y si sale bien? Vieron que en principio era gente más afina al gobierno que utilizaba esta frase de ¿Y si sale bien? Frente a algún signo de que la economía mejoraba en algún aspecto y luego eso se empezó a invertir, como el judo, con los opositores o con los críticos del gobierno con ¿Y si sale bien? tal cosa. Como por ejemplo, no sé, ¿Y si sale bien? Bien, flaco, mirá que Lilita hace una hora compartió un link de C5N, como diciendo imagínate cómo estamos. Bueno, en esa línea, en la de ¿Y si sale bien? Una que podemos decir también es, flaco, la crisis es tan pero tan grande que están suspendiendo y cerrando incluso sus actividades cooperativas de reciclado y de hecho muchas que todavía no han suspendido sus actividades están cada vez más complicadas. Mientras el gobierno y sus cada vez más desgastados trolls en redes sociales festejan la caída del dólar paralelo y del riesgo país, la economía real, tanto la formal como la informal, dentro de un ratito de hecho el profe nos va a dar algunos números del INDEC que hablan de esto, pero decía esta economía real no muestra ningún signo de recuperación y diría que en términos generales más bien lo contrario. Metámonos en este aspecto de la crisis, que para mí es un aspecto central, porque tiene que ver con la economía informal y tiene que ver con los ingresos de un sector que necesita sí o sí de estos ingresos para poder sobrevivir. Me refiero al de los recuperadores urbanos. Ustedes piensan que en la Argentina, según el último registro de diciembre del año pasado, son cerca de 150.000 los recuperadores urbanos, también conocidos popularmente mal llamados cartoneros. Piensen que este es un registro que cuenta además con un gran porcentaje de subregistro, porque este número que yo les estoy diciendo es solamente de aquellos que están de una manera u otra asociados a una cooperativa o a una unidad productiva. Hay muchos que son los independientes que no están registrados, es decir que esta cifra en este año de seguro creció más por la situación económica y además no cuenta con el registro de las personas que no trabajan para una cooperativa o una unidad productiva. Por tanto, es un número base para entender la dimensión del empleo vinculado con esto, pero un número que está muy por debajo del número real. Piensen ustedes que de los 150.000 recuperadores urbanos que están oficialmente trabajando en estos momentos, con números oficiales, 10.000 toneladas por día están en estos momentos recolectando, recorren kilómetros y kilómetros todo el tiempo para poder juntar estos insumos. Y piensen también que acá está en la base los cartoneros no organizados que viven en situación de calle, que son los que yo les acabo de contar, y recicladores que trabajan en basureros a cielo abierto. Y después están los que sí están registrados, que son los que están en cooperativas. Los que trabajan en unidades productivas donde se recepciona, clasifica y acondiciona para vender el material reciclable son los que yo les acabo de decir que están registrados. Pero, además de un trabajo, disminuyen con su trabajo cotidiano, además de un trabajo para ellos, eso quiero decir, disminuyen el impacto ambiental, porque evitan, con el trabajo que hacen los recicladores en todo el país, que se entierren residuos reciclables en rellenos sanitarios o en alguno de los 5.000 basureros a cielo abierto. Es decir que, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de los ingresos, es muy importante este trabajo en un país como la Argentina. Ahora, la situación de los recicladores, como yo les decía recién, es cada vez más compleja porque se ha dado una tormenta perfecta. Por un lado, cayó el precio de los insumos que venden. Acá hay un factor fundamental que explica el deterioro de los ingresos y de la situación de los recicladores en todo el país. Cayó estrepitosamente el precio de los insumos que venden, principalmente el cartón. Hay otros que también cayeron, el papel, el plástico. Pero el cartón, que además conforma el principal ingreso de estos sectores y de la recolección, cayó el precio mucho. ¿Cuánto es mucho? Bueno, pasó de costar el kilo aproximadamente a fin del año pasado 300 pesos a 120 pesos el kilo actualmente. Esto siempre y cuando trabajes para alguna unidad productiva. Estés dentro de los 150.000. Si sos trabajador independiente, seguramente el precio es más bajo. Que esto que yo les estoy diciendo. Es decir, que ustedes piensen, cayó para los cartoneros o para los recicladores urbanos que están en unidades productivas de 300 a 120, pero en realidad para muchos cayó más el precio todavía del cartón. Y esto además con una inflación del 115% anual en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. El solo que va este año, sin contar diciembre. Es decir, cayó estrepitosamente el precio del kilo de cartón que venden y la inflación está por arriba del 100%. Una tormenta perfecta. ¿Por qué cayó tanto el precio? Porque está completamente desregulada ahora, desde el gobierno de Javier Milay, la apertura de importaciones para estos insumos. Entonces las empresas compran cartón principalmente en Brasil, también compran papel. Tal es así que este año creció un 248% la importación de papel y de cartón. Estas empresas consiguiendo estos precios afuera se estoquearon y al haberse estoqueado hace que haya mucha cantidad. Por lo tanto, al haber mucha cantidad bajó el precio estrepitosamente de estos insumos. Pero además, la caída estrepitosa del consumo los afecta doblemente. Porque por un lado, cae la demanda de los insumos reciclados. Es decir, las empresas que les compraban a las cooperativas, como venden menos, a su vez también compran menos cartón para las cajas de cartón para envasar sus productos, por ejemplo. Pero por otro lado, esa caída estrepitosa del consumo que se viene registrando durante el gobierno de Javier Milay, hace que también caiga la cantidad de kilos recogidos por día de un reciclador. Un reciclador X en la zona AMBA, por ejemplo. Este fenómeno igual se da en todo el país. Pero en la zona AMBA, por ejemplo, un reciclador, en promedio, en tres edificios de 10, 12, 15 pisos, hacía entre cuatro y cinco bolsas de botellas, entre plástico y vidrio. Hoy está, en promedio, haciendo dos. Fíjense cómo el termómetro del reciclador urbano muestra con total claridad y contundencia la caída que muchas veces el profe Rafael nos cuenta con números del consumo, de la actividad y demás. Es decir, o mejor dicho, cada vez que alguien te diga, che, y si sale bien, la respuesta podría ser tranquilamente. Prestando la atención a esto que acabo de contar, flaco, los recicladores tienen cada vez menos material para reciclar porque hay menos basura. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio con Voz.